Todo Te amo Me tienes tan enamorada Con tu amor nada me falta Sin él yo no soy nada, 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 nada I'm not afraid to scream, I love you Loco estoy por tu amor, te amo Sigue el paso, no hay fracaso, que te puedas arriesgar El camino es seguro, ni el malo te puedo llevar Right now, right now, sé que te va a botar Right now, right now, aquí nadie lo entiende Nadie comprende que estamos locos enamorados Y no importa lo que diga la gente Te amo Me tienes tan enamorada Con tu amor nada me falta Sin él yo no soy nada, 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 nada Te amo Me tienes tan enamorada Con tu amor nada me falta Sin él yo no soy nada, 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 nada Y no me importa lo que diga la gente 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 El amor perfecto solo tú me lo sabes estar Me vuelvo loco, me falta todo si no estás Te amo Te amo Me tienes tan enamorada Con tu amor nada me falta Sin él yo no soy nada, 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 nada No me importa lo que diga la gente No 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 importa lo que diga la gente